A partir de los distintos análisis que han ido realizando, pudieron identificar los cuerpos de las hermanas israelíes asesinadas, cuyo único sospechoso e imputado es el hijo y sobrino de ellas, respectivamente. Estamos hablando de Nicolás Gil Pérez. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que pudieron identificarlos? Porque en principio no sabían cuál de los cuerpos correspondía a cada una de ellas. A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal ha anunciado que se conocieron los resultados de cotejo dactilar para identificar a quién pertenecen los cuerpos hallados. El cuerpo que recibió los tres disparos de arma corresponde a Lili Pérez, la tía de Gil Pérez, mientras que el que presenta lesiones de golpe o violencia pertenece a Firia Sarusi, la madre de Gil Pérez. De las tres armas que se secuestraron en el domicilio del hombre, definieron que un revólver calibre 38 fue el arma empleada para causar la muerte, dado que el proyectil extraído de la víctima, Lili Pérez, coincide con esa arma. Esa es la información entonces de última hora que hay en torno justamente al avance de la investigación por el caso de las hermanas israelíes asesinadas.